Colombia, Perú versus Brasil, Juegos Ode Sur 2010, por Frecuencia Latina, el canal del volei, piensa en grande. Gracias a Incafarma, más salud al mejor precio, con Unic, te conviertes en una empresaria exitosa. Nosotras Invisible Rapiger, Telefónica y el volei peruano, ayer, hoy y siempre. ¡Gracias! ¿Ya está listo el almuerzo? Hoy empezamos con el postre y el refresco. ¡Qué rico! Los vas a querer lucir primero. Son las dulceras y vasos exclusivos de Negrita. Por tres sobres de refresco o uno de gelatina negrita más un sol 20, te llevas el vaso. O por un sol 80, la dulcera. Canjea los al toque que se acaban, porque Negrita, sabe lo que te gusta. Amor, ya vengo, voy al mercado. ¡Mamá, espérame que voy contigo! Con lo que ahorras con Ace, puedes darle gusto a tus hijos. Ahora tu bolsa de 360 gramos viene con 40 gramos gratis. Ahorra para engreírlos. Ya venimos, vamos al mercado. Con Ace, Acción y Santaña, blancos en una lavada, ahora con 40 gramos gratis. Pídelo al mismo precio. Sabemos lo que necesitas, porque somos como tú. Progresol, la nueva gran red peruana de ferreterías que tiene el trato que mereces. Porque te conoce y tiene lo que buscas. Variedad de productos a precios justos. Cemento Sol a precio exacto. Y locales cerca a ti. Progresol, tu socio en construcción. Una amenaza invisible rodea a tu familia. Son los huevos que dejan las cucarachas. Diles adiós con RideMax, el único insecticida con Ultec. Que acaba con las cucarachas y sus huevos en el acto. Y ahora con nueva presentación. RideMax las mata a bien muertas y a sus huevos también. Vamos. Los fines de semana son para celebrar en Plaza Rea. Tarde molida a 9 soles 99. Lomos de perico más medio kilo de limón a 8 soles 99. Aprovecha el fin de semana de ahorro en Plaza Rea, donde todo cuesta menos. Tú ya conoces la calidad y el sabor de las conservas, Fanny. Pero ¿sabías que además son ricas en omegas, proteínas, vitaminas y minerales? Fanny. Conserva la calidad en tu mesa. El nuevo hilo dental Rich Clean Paste de Johnson & Johnson está recubierto con una refrescante fórmula de pasta dental. Para limpiar tus dientes allí, donde el cepillo no llega. Y deja una agradable sensación de limpieza y frescura en tu boca. Nueva línea de hilos dentales Rich Clean Paste. Si solo te cepillas y usas hilo dental, agrega Listerine Cuidado Total, que limpia tu boca de 6 diferentes maneras. Acaba con la placa bacteriana. Deja tus dientes fuertes y blancos. Mantiene tus encías saludables y mata los cerebenes dejándote el aliento fresco. Nuevo Listerine Cuidado Total, para una salud bucal total. Con el cepillo y el hilo dental Rich, siente el poder de la limpieza de la nueva línea Cuidado Total. Activa tus tarjetas prepago en Excel, duplica y gana 5 días gratis de Radio Ilimitado. Activa tu tarjeta de 20 solos o más, del jueves 25 al lunes 29 de marzo y duplicarás tu saldo. Además, ganarás 5 días gratis de Radio Ilimitado. Habla ilimitadamente cuando tú lo decidas. Activa la promoción llamando al 144, opción 3 desde tu Excel y aprovecha los 5 días gratis de Radio Ilimitado. Avanza. Excel. Condiciones en www.nextel.com.